Un poquito más atrás, ahora Carioca que levanta el centro. No llegaba a Samir, llega Quiñones. Se acabó. ¡Gol! ¡De los Tigres! Aparece el futbolista más determinante de la primera parte. Luis Quiñones aquí mando yo, dice el colombiano. ¡Dos a uno, Tigres! Bien aprovechado la presión que habían ejercido.